Ven a Smiling Games, especialistas en diversión activa. Conoce a los Tres Reyes Magos, convive con ellos y diviértete en nuestro gran centro de entretenimiento. Recuerda, puedes festejar con nosotros tu cumpleaños o evento social. Ven a Smiling Games, en Plaza Olimpos, Calzada Colón, Número 100 Norte, en Torreón, teléfono 722-8284.